La libertad condicional Algunos la recuerdan a Gilla por aquellos titulares de hace 17 años que decían Gilla Murano la envenenadora de Montserrat Otros quizás tengan una imagen más fresca de estos últimos días donde Gilla ha estado en algunos medios de comunicación Y ha reiterado lo que dijo hasta el momento, soy inocente De cualquier modo cuando yo venía para acá he hablado con mucha gente acerca de la presencia de Gilla Murano Y muchos me decían que tenían cierta aprehensión, que en realidad sentían miedo ante su presencia ¿Sos consciente Gilla de ese miedo? Soy consciente Lía ¿Y cómo ese miedo también se provocaba en la cárcel por ejemplo? No, nunca jamás Del servicio penitenciario tengo los mejores recuerdos ¿Después de la cárcel es entonces el miedo que provocás? No, no sabría decirte porque yo no hablé con la gente por la calle, digamos Al contrario, estuve hace dos días, fue cuando salí, que me reportó crónica y la gente se acercaba a saludar Pero recién me dijiste que eras consciente que la gente se acercaba No, no, me doy cuenta que sí, porque en realidad cuando yo salí en libertad, en el 82, el 15 de junio del 82 Me dijeron, es inocente, todos decían es inocente Eran tres años y 45 días que estuve Y después cuando nuevamente, un 16 de mayo de 1985 Bajé mal de cámara porque uno, un camarista dijo sí, es inocente Entonces el presidente, que eran tres, dijo no, es culpable Y el otro, dos por uno, como se dice, me condenaron El dos por uno te condenó y el dos por uno te sacó Me sacó en libertad, eso mismo ¿Pero durante cuánto tiempo en libertad condicional? No, ahora, cuando termina mi 12 Yo salí en libertad el 20 de noviembre, hace dos días que estoy en libertad Condicional Condicional, sí, mi condena vence el 2003 Porque se acortó también con el dos por uno Sí, ya, ¿vos sos de Corrientes? Sí, soy Correntina, nací allí, en Corrientes Empezamos un poco por la historia, la historia oficial, la historia que vos nos vas a contar De mi vida Sí, porque tu papá era militar Militar, sí Militar de carrera Ajá Y este, mi padre murió cuando yo tenía 29 años Y que iban, todos los años me decías vos cuando estábamos sentadas allá Que te trasladaban de destino a tu papá Sí, conocí muchas provincias Yo me conozco a casi todo el país Menos el sur Pero si no todos, digamos Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Sal No, Salta no conozco Justamente tengo que ir al Señor de los Milagros, a Salta Vos sabés, ella, que uno conoce muchas cosas tuyas Pero fíjate vos los medios o las maneras en que se conocen La conocemos a través de la prensa escrita, de todo lo que aconteció en la época de las tres muertes Lo conocemos a través del libro de tu hijo Sí Lo conocemos a través del, aquí en Sin Vueltas estuvo tu hijo Y tenemos algunas partes que luego queremos que veas En realidad conocemos esa versión de tu vida Que creo que no es la que vos querés dar Es completamente distinta No quiero hablar de mi hijo porque una madre no puede hablar de su hijo Yo como te digo, lo he perdonado Para mí este muchacho no sé qué le ha pasado Se le ha dado vuelta la cabeza Y te voy a contar, cuando yo leí el libro de él Había salido hace pocos meses Me encaminé a la iglesia de Monte Grande Y te lo nombro Un padre que estaba allí, un sacerdote Le dije, padre, acabo de tener un choque muy grande Me dice, ¿qué pasa? Le digo, quiero comulgar Ah, pero antes que nada me voy a confesar con usted Entonces una vez que me confesé El padre me dice, pero usted no me conoció a mí Le dije, padre, no sé, le digo Porque viste que uno pierde un poquito, como te puedo decir Veo a una persona y después de tantos años de encierro Parece que se nos borran muchas imágenes Entonces le digo, no ¿Quién es? Le digo yo Me dice, yo estuve en su casa y soy amigo de su hijo Le digo, ¿quién? ¿Quién es usted? Y me dice, soy fulano de tal Le dije, pero ¿cómo? ¿Vos sos fulano? Claro, yo lo conocía cuando él ni siquiera era... Sacerdote No, viste, seminarista Seminarista Entonces le digo, claro, un padre joven Le digo, uy, no te había reconocido Me dice, yo la voy a ayudar Me dice, la voy a ayudar Sí, ya dice tu hijo en el libro que nunca comulgaste Esto te lo puede decir en la unidad No una, sino miles de veces he comulgado Que ustedes iban a misa todos los domingos Sí, y no comulgadas Eres la única de la familia que no comulgaba Por favor, comulgado siempre Y en la unidad también comulgaba Te lo puede decir el sacerdote de ahí ¿Cómo voy a mentir una cosa? La mentira, si como dice el refrán, tiene patas cortas Y yo no te voy a decir, Lía, una cosa por otra Vos sabés que también dice tu hijo en el libro Porque estábamos hablando de tu padre Y vos me dices una imagen de tu padre Cuando charlábamos las dos un ratito allá afuera Una familia dignísima Que nadie pudo decir nada Es como haber de mi hermana, de mi hermano De toda la familia que ha dicho cosas Pero cómo te puedo decir Como si yo en este momento Vengo con un cuento, yo sé, de un teleteatro A mí me parecía Cuando leía el libro que estaba leyendo Que estaba en un teleteatro Dije, pero cómo puede ser en esta forma Que este muchacho se haya expresado Digo yo, qué dolor tan espantoso Cómo puede ser Digo, cuando él me ha visitado No una, sino muchas veces Me presentó a su novia Después dijo mamá, nos casamos Y después de esto, un buen día Yo le dije Ayer lo dije en Neustar a la noche Justamente me dice Mirá, le digo Martín Yo voy a escribir un libro Porque es durante todos estos años Que he pasado tanto Lejos de mis seres queridos Digo, es tan espantoso Porque es un submundo Pero, no sé Después te voy a aclarar otra cosa Entonces él me miró Y la mujer Que entonces era la novia Me dice No, no se le ocurra Dice, usted sabe que él Trabaja en televisión Digo, pero cómo Él no sabe que yo soy la madre Que yo soy Gilla Murano Me dijo No, dice alguno Ah, le digo Bueno, entonces que me niegue Le digo yo Y ahí quedó lo del libro Un buen día Estaba viendo a la señora Mirtha Legram Y anuncian Martín Murano El hijo de fulana de tal Yo digo, no puede ser Todas mis compañeras corrieron Y me dijeron Pero qué es lo que está pasando Y después lo escuché Pero ahí era distinto Porque después fue dando Diferentes versiones Cada vez agregaba más cosas En el libro dice Martín En la historia Y esto tiene que ver Con lo que vos me hablabas De una familia dignísima Sí En la historia Uno Claro, yo te tengo que trasladar esto Porque uno dice ¿A quién le creó? ¿A la madre o al hijo? Si está escrito por el hijo Mirá, yo lo dejo En manos de Dios todo Si vos me creés Lía No sé Y si no me crees Es la que te tiene que creer Pero además de esto Acá no creo que me estén juzgando Y venga y me diga Si la creo o no la creo Yo te digo lo que soy Como fui Y no te miento Eso es lo que queremos conocer Estoy hablando con la verdad Con el corazón en la mano Tu hijo dice En la historia familiar de mi madre Abunden las situaciones violentas y misteriosas De su padre nunca se hablaba Tal vez para insinuar Que antes de abandonar a la familia Se había propasado con sus hijas Por Dios, por Dios Pero cómo puede decir eso Por favor, Dios mío Nunca hubo situaciones violentas Que desde el más allá Lo perdonen ¿Hubo situaciones violentas en tu familia? Ninguna violenta jamás Yo en mi casa no vi nada raro Si justamente Hablando de los divorcios Que hoy viste que la mayoría Están divorciados Si hay algún divorciado Perdóneme Pero ella es tan común Yo me ponía a pensar Y digo En mi casa nunca vi Siempre a mi padre a la mesa Veníamos del colegio Se hablaba de cómo te había ido Qué materia está floja Digamos Jamás de los jamases Nunca hubo situaciones violentas ¿Era un militar duro tu padre? No, al contrario Por favor Fue juez de institución militar Antes de fallecer Y siempre estuvo en mi casa ¿Cómo puede decir que no se hablaba? Yo no sé, francamente Fija Murano La historia de su vida Hoy la estamos conociendo Está en libertad En libertad condicional Sin vueltas La libertad Los que tenemos más de 20 años Y de 30 La conocemos La conocemos porque recordamos bien Los hechos de la época Donde se la titulaba Como cuando yo comenzaba el programa Decía la envenenadora de Montserrat ¿Por qué? Porque vivía en el barrio de Montserrat Murano porque se casó con Murano Sí, sí Era abogado ¿Éxito así, flechazo? ¿Cómo fue el asunto? Sí, fue rápido Yo lo conocí Recuerdo las fechas Puedo nombrarlas El 5 de abril Se me declaró a la semana ¿Cuántos años tenías, Goyito? Yo tenía 22 Ah Con bastante más joven que él Y el 36, sí El 36 Pero no lo parecía Pero vos tenías unos cuantos pretendientes Tenías mucho éxito Bueno, sí Un médico Justamente Que ahora lo digo Ha fallecido Hace de un año que falleció ¿Quién es Juárez? No, no se llama Juárez No, no se llama Juárez Él pudo poner cualquier nombre Pero no se llama Juárez Va a ser un año que murió ¿Y lo conocí a mi marido? ¿Por el médico, suspirás? ¿O por este tema del libro de tu hijo? No, no, por este sufrimiento que tengo en este momento Porque es como Abrir una herida nuevamente Que yo quería pasar Por lo menos unos días de tranquilidad Digamos Recapacitando, agradeciendo a Dios Y empezando Como se dice Un renacer Que pedí Así como pido para todas mis compañeras Lo pedí para mí Porque después de tantos años De estar en un ¿Cómo puedo decirte? De sobrevivir Porque no creo que se pueda vivir No por el lugar Como te digo Que es un lugar que Al contrario Portándose bien Viste Como toda institución Tiene sus reglamentos Yo nunca tuve Ni un toque de atención Al contrario Agradezco profundamente A todo el servicio penitenciario Y no es como lo pintan Esos castigos Esas ridiculeces Que salen en la serie Que vos ves que No sé Nosotros nos quedamos a A miradas Y decimos ¿Pero cuándo salió Que una celadora Venga así A tratarte tan mal Como hace poco lo vi Y no recuerdo En una En una serie No sé en cuál serie ¿Para el suspiro cuál es? ¿El suspiro es El tema del libro de Martín? Sí, de lo que me estás hablando Lía De todo lo que estamos comentando Es como Como abrir Como te digo Una herida nuevamente ¿Cómo se fue cerrando Esa herida? Mira El tiempo posiblemente Te vaya animando Un poquito ¿No? Pero como te digo Queda 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 la Queda la puñalada Digamos Porque a mí es como un Cristo Que han crucificado Y yo creo que a mí Mi hijo me ha crucificado Porque las injurias gratuitas Que he tenido Por parte de él Te puedo asegurar Que de ninguna ¿Vos crees que nunca te quiso? Yo no creo Siempre conmigo Tuvo muy buena relación Al contrario Y se lo digo Con la cara Si quiere Porque tuvo muy buena relación Así que es mentira Que conmigo Que no me veía Él quería una cosa Al contrario Yo creo que le di más De lo que da una madre Veamos lo que decía él Cuando yo le preguntaba Si realmente Había querido a su madre Nunca la quisiste Creo que fue mutuo ¿No? Yo te pregunto ¿Qué es lo tuyo? No sentía En un principio La quería No sentía amor Por ella No sentía el amor Que se debe sentir Por una madre Cuando tenía 6, 7 años Tampoco Martín A esa edad Es cuando sentía Ese cariño por ella Luego dejé de sentirla ¿Qué se siente Cicia cuando se ve A un hijo Que dice eso? No sé A mí me parece Que este muchacho Se le ha dado vuelta A la cabeza Directamente Te lo digo Así Sin pelos En la lengua Porque no se concibe Una cosa semejante Era un muchacho Que no tenía Un pantalón Tenía 100 pantalones Y justamente Una de mi familia Me decía Pero tiene lo que quiere Le das demasiado Y los amigos de él Entre ellos Te voy a nombrar Marcelo Me lo dijo un día Mire señora Me dice El único que me decía Señora No me trataba por el nombre Como los otros amigos Porque tenía varios amigos Me dice Usted le da demasiado Dice No tiene que darle Por ejemplo En otra forma En otra forma Porque él siempre Va a hacer lo que quiere Y le digo Bueno pero es el único Y lo tuve después De tantos años No era que yo lo ahogara Pero por ejemplo Cuando empezó a ir al colegio Él iba en micro Una vez recuerda Gustavo Que yo te mandé a ver Si había llegado Y yo bajaba Y sacaba el auto A ver si el micro Lo había llevado bien Porque tenía la sensación De que podía chocar De que pasara algo O sea que siempre Estaba pendiente de él Claro Dice que en realidad Este quien lo cuidó Y lo amó Fue su padre Que era un hombre excepcional No excepcional Un hombre de bien Eso no te lo niego Pero lo cuidábamos los dos No sé cómo puede decir Semejantes cosas Que realmente con el padre Iba a la cancha Ah lógicamente Si el chico le gusta la cancha Va a la cancha Cuando por ejemplo Yo no lo tenía mi hijo Iba con su sobrino Los llevaba al cine Los llevaba a la cancha A los lugares que querían Era un hombre Como te puedo decir Muy padrazo Antonio Murano Fue muy padrazo Y era un hombre Que no me quiso Me idolatró Porque esa es la palabra ¿Por qué te habrá idolatrado? ¿Qué pensás? Porque siempre me quiso más Era un cariño demasiado grande Como él me decía Él cuando yo me entregué Que justamente se habló en casa Y dijeron Vino mi abogado Y me dijo Mire Dice Pasa esto Pasa lo otro Y entonces mi marido Dice No te entregues Ha sufrido mucho Aunque ya no te vea Pero ha sufrido demasiado Fue cuando prácticamente Nos despedimos las dos Y él vivió al poco tiempo Cuando yo me entregué Cuando caí mal de cámara Porque yo el juez mercado Me dio la libertad Ese amor que vos explicás De tu marido ¿A vos te pesaba? ¿A veces a uno Cuando lo aman demasiado? No me pesaba nada Todo lo que pueda haber dicho En el libro Él ya no me interesa Te digo Porque lo puedo rebatir Palmo a palmo Y la gente que me conoce Y que sabe Se da cuenta Cómo he sido No te digo Cuando yo bajaba de sentencia Veintiún personas Fueron a hablar de mí Veintiún personas Entre ellas Como te digo Dos sacerdotes Uno el padre Fernando Rey Que lo nombro en este momento Que después que salí Fue a casa Y me dijo Ay cuánto ha sufrido Lástima que no traje las cartas Tres cartas me han mandado Así que date una idea Me siento Cómo te puedo decir Este Protegida Por mucha gente ¿Te dejó sola tu hijo Shisha? ¿Cómo me dejó sola? ¿Ahora te dejó sola? Sí Para una madre Perder un hijo Es un vacío Así sea espiritual Como físicamente Que lo haya perdido a él Pero para mí ¿Qué otra familia tenés ahora? Ah, tengo una familia grande Numerosa Sobrinos Sobrinos Nietos Mis hermanos Mis cuñados Que no puedo decir Porque son familias dignísimas En todo el sentido de la palabra ¿Dónde vivís Shisha? Yo ahora estoy en una casa en Montegrande ¿De quién es? No, la alquilamos ¿Quiénes alquilan? Justamente para estar tranquila yo ¿Vos? Para estar más serena ¿Vos vivís sola? Sí, estoy No, con un personal de servicio Sola no estoy ¿Quién te fue a buscar a la cárcel el día que saliste? Bueno, me fui en un remis ¿Fue alguien de tu familia? ¿Tus primos? No, no, no quise a nadie Me fui en un remis Porque me fui Primero me fui a la iglesia Después me fui a un lado Después a mi casa Y de ahí después me conecté con mi abogado ¿Lo llamaste a tu hijo? No No lo he llamado Ni sé dónde vive Así que Porque jamás Él ha perdido contacto con nosotros Digamos Es como si hubiera producido un sisma Entre los dos Pero fue provocado por él ¿Y con quién te viste de tu familia allí Ya desde que saliste de la cárcel? Bueno, me vi con mi familia Saluda a mi hermana Que no anda nada bien Está bastante mal Y fue el apoyo más grande que he tenido Mi hermana ¿Ella te visitaba? Cómo no Siempre No me faltó nunca Hasta el momento En que yo entré con la libertad transitoria Digamos Con la salida transitoria Ajá Entonces yo los visitaba Me iba a Montegrande Que estaba viendo el lugar A dónde iba a ir Después que saliera Así que A muchas familias amigas he visitado ¿Y en cuánto tiempo? Todos abrieron las puertas de sus casas ¿Eh? ¿En cuánto tiempo Hace que estás visitando a tus familias amigas? Ahora Ah, no Hace dos años Desde que estás con la libertad transitoria Y la libertad condicional Porque no quería que me visitaran en la cárcel Era demasiado sufrir para mí Entonces yo los visitaba cuando salía ¿Y le pedías a ellos que no te visitaran? No, no Ha querido ir, por ejemplo Gente que ha venido de Corrientes Primas mías Que me han querido ver Yo les dije no Para mí no los puedo recibir en la cárcel ¿De qué vivís, Gisha, ahora? ¿Cómo de qué vivo? ¿De qué vivís? Tengo mi dinero, gracias a Dios ¿Qué dinero es? No, si quieren saber todo Tendría que estarle mostrando la sucesión de mi marido ¿Es la sucesión de tu marido? Y ya vamos a que me corra el IVA Entonces no me conviene Más que el IVA a la DGI que te va a correr igual No, la DGI No se salva nadie acá de la DGI ¿Ah, sí? Sí, es peor que la cárcel No me diga Gisha, vos tenías un departamento de dos ambientes En el que ustedes vivieron Teníamos más de un departamento Me ha dejado muchísimos terrenos Hoteles, ahí en juramento Y antes de llegar a Cabildo Así que, y casas que yo actualmente no las conozco Vos las conoces, Gustavo, ¿no? Y yo no las conozco Hay propiedades mías que no las conozco ¿Y entonces qué quiere tu hijo ese dinero? Y terrenos que no las conozco No, porque él en la sucesión, no sé Ahora si él dice que estoy en la indigencia, no sé Ha dicho tanto ya de mí Ah, sí, en la indigencia Y bueno Entonces tendrás que mantenerme el canal Tendré que salir a pedir limosna ¿Qué pasó del dinero que te prestaron tus tres amigas, Gisha? No, no me prestaron ¿Qué te dieron para que se lo invirtieras? Nosotros invertíamos plata Y cobrábamos un interés bastante subidito Pedíamos, por ejemplo, vamos a suponer Necesitaban amigos O los amigos traían otros amigos Y nos decían, necesitamos tanta plata Y se prestaba ese dinero Pero ustedes que actuaban ¿Ustedes de prestamistas? Sí, de prestamistas Pero de prestamistas altas Eso lo digo sin ninguna vergüenza Porque siempre lo he declarado Y justamente cuando a mí me tomaron Yo tenía un redondelito Por ejemplo, tanto tal día Tenía que cobrar en tal día Digamos Así que eso lo vio el juez El juez de instrucción Que creo que era pereza en esa época Así que este... ¿Y ese dinero qué pasó? ¿Cómo qué pasó? Claro, ustedes lo tenían Pero después que vos fuiste a la cárcel ¿Qué hiciste con ese dinero? ¿Cómo qué hice con el dinero? Claro, con el dinero Cuando fui a la cárcel ya lógicamente Que ya no lo tenía el dinero Como vio ir a la cárcel No podés ir con dinero Dejaste las cuentas en el banco Así que... Sí, siguió mi marido Porque mi marido me sobrevivió Unos años más Él falleció ya Él siguió administrando los bienes tuyos Claro Es que eran de él en realidad Porque yo cuando me casé Justamente Dije No quiero plata Yo de mi padre Recibí una herencia Dije No, no quiero plata Dije yo A mí me va a mantener Mi marido siempre Y verdaderamente Dice Martín Y con esto nos vamos al corte En el libro Yo entendí más la actitud manipuladora de mi mamá Que la devoción de mi padre Quizás Gilla nos pueda explicar esto luego de la pausa Sin vuelta ya La libertad es el tema de hoy Estamos conociendo a Gilla Murano Estamos conociendo lo que ella quiere que conozcamos Porque tenemos también otra historia Que es la del hijo Usted sabe que estuvo en este programa Tenemos ese material fílmico Tenemos el libro que hemos leído Tenemos las historias y la crónica Que hemos leído en todos los diarios Y tenemos el conocimiento Que cada uno de nosotros sabe Sobre Gilla Murano Hoy la estamos conociendo de otra manera Y le reitero Estamos conociendo lo que Gilla quiere que conozcamos Mabel dice No estoy de acuerdo en que la hayan invitado Y no le creo nada Esto es lo que yo le decía O te decía Gilla Cuando venía para acá La gente me decía que le daba impresión Que le daba miedo Es que quizás Esto es duro Gilla Pero la justicia te encontró culpable Ahora ya te digo una cosa Lía Si a una persona que dicen Está envenenada con cianuro Se le hace respiración boca a boca Costa en mi expediente El doctor caso ¿Te imaginas que no se puede resistir? En primer lugar se le llena de espuma Porque después me explicaron los médicos Que yo no sabía Digo ¿Qué pasa con el famoso cianuro? Me dice No Dice El periodismo te ha hundido Me dijo un médico Un médico de la unidad Yudurria Te digo hasta el apellido Me dijo Qué horror Gigi Dice Cada vez encuentran cosas distintas Dice De usted Y después me dijo Eso es una cosa Que se toma Y la gente queda muerta Yo llegué con mi paquete de masas Como hacía siempre Que iba a cualquier lado Y me decían unas amigas Mirá Gigi Preciso Por ejemplo Empanadas Llevaban empanadas Si me decían masas No las cocinabas vos No Si yo no sé cocinar Por Dios Y menos hacer postres Se podría hacer un arroz Unas milanesas Unas papas fritas Pero No sé Bueno Y este Le hicieron respiración Boca a boca Veinte minutos Y no le encontraron nada Eso Le responde a esta señora Que no me cree nada Y te llamó Lola Que dice Yo he vivido En su casa de México Once setenta y siete Yo decía Que nosotros No la conocemos Es decir Yo la estamos conociendo Aquí hay alguien Que dice que la conoce Yo he vivido En su casa de México Once setenta y siete En el séptimo piso La conozco Dice Lola Es una sinvergüenza Que le hizo la vida Imposible al marido Que es lo mismo Que dice tu hijo No sé quién será Lola Porque al contrario El portero Cuando tuvo que hablar Que le dijeron Dígame si alguna vez Tuvieron discusión Dice jamás La escucha a la señora Discutir Así que no sé Quién es Lola Claro porque En realidad Nosotros acá Si tenemos que basarnos En estas historias En las que hemos leído De la prensa Gilla Es como que uno parte De un preconcepto Que quizás Nadie Y yo la menos Lo queremos tener Pero tenemos el preconcepto De un hijo como Martín Que relata En su libro Que vos Cuando él tenía 5 años Lo llevabas a una hostería Con un amante Que tenías Que era el Tar Juárez Y que se notaban Ustedes dos Como matrimonio Y a él como tu hijo Y lo llevabas con la mucama Y los ubicabas En una habitación A Martín con la mucama Y vos te quedabas Pero cómo poder Una hostería Con un hombre Que no es mi marido Cuando una hostería Hemos ido por ejemplo Al caballito blanco Que íbamos a tomar el té Pero cómo vamos a sacar Y lo voy a notar Como mi marido Si no nos quedábamos Ni a dormir Es lo más ridículo O sea que vos fuiste con Juárez Pero por favor He ido con mis amigos Sí, pero no en esa forma Como él lo está expresando O sea que vos tenías Tus amigos varones Con los que te veía Y cómo no voy a tener amigos Toda la vida Te veías a solas Quiero decir No, a solas o acompañadas Pero eran amigos Ajá Pero no en la forma En que él habla En que él dice Porque él ha tergiversado todo Ha puesto, me ha puesto Ya te digo Las injudias gratuitas Que he recibido por parte ¿Cuáles eran esos dos o tres amigos Más importantes en tu vida Con los que más te viste? ¿Cómo? ¿Cuáles son? Claro No los tengo por qué nombrar Al día Eso disculpame Pero no tengo por qué nombrar A todos mis amigos Porque Martín He tenido amigos Ni siquiera chica Que por ejemplo Me enseñaban francés O me enseñaban matemáticas Que eran lo único Que yo flaqueaba Porque yo me recibí de maestra Con un promedio de casi nueve Y no fui la mejor alumna Por matemáticas Pasaba raspando Entonces tenía Mi profesor de matemáticas Mi profesor de francés Digamos Soy tactilógrafa Y taquígrafa también Pero de todas maneras No sé Martín menciona Tres amigos tuyos Tres amigos Tres amigos Uno de ellos Recuerdo el nombre de Juárez Por allí me van a dar Los otros nombres Sí, pero no son Los nombres que él pone No existían Ni Juárez Y también de un empresario Que dice ser él el hijo Y no de Murano Que vos le confesaste Ahora Ya en el final Claro Que le confesé Que había matado Lo que puso en el libro Pues lo desmiento rotundamente Que no era tu hijo Que no era el hijo de Murano Por Dios Por favor Tantas mentiras Mirá sinceramente Que No sé Que se cuide Porque tiene una hija No la conozco a mi nieta Pero cuando uno miente tanto Y en la forma que ha injuriado a su madre No sé Lo único que puedo decirte Yo ya lo perdoné Pero que Dios lo perdone Pero qué justificativo hay Para que un hijo haga esto No tengo Yo no sé el por qué Si vos me preguntás Si estamos toda la noche O todos los días Te diré lo mismo Porque el momento Que me ha pasado con él Todas estas cosas Yo me pregunto siempre Qué ha pasado Qué ha querido él Llegar a ser un escritor Como Borges O no sé Qué ha querido directamente Vamos a preguntárselo a él O a hacer novelas Como Migré A ver qué dice Qué es lo que no ha podido olvidar ¿Cuáles son las cosas Que no podés olvidar? Ser hijo de una persona Que mató gente Y tratar de demostrar A los demás Que nadie de mi familia Ni yo tampoco Somos iguales ¿La gente sospecha de vos? No No, no, no No hay motivos Para que lo hagan Pero Es más o menos La historia Del que se rompe Los pantalones en la calle Cada vez que ve a alguien Que sonríe Piensa que se ríe De los pantalones rotos de él Y creo que es una cosa Más interna que externa Esa persecución Entre comillas Que uno siente O a la de tu madre Tampoco nadie sospechaba nada Digamos Sus amigos La tenían en muy alta estima También Yo pienso Que por la personalidad De ella Más que amigos Tenía seguidoras ¿Su papá Era un seguidor de ella? Sí Sí, sí, sí ¿Vos crees Que no la podés perdonar? No pasa por una cuestión De perdonarla Yo ya no tengo relación Con ella Y no la odio tampoco No sé si eso Contesta tu pregunta No siento rencor ¿Qué sentís? Nada ¿Nada? Nada ¿Qué quiso hacer Un negocio Con el libro entonces? Posiblemente sí Yo creo que sí Ahora Si alguien lo indujo No sé ¿La novia? No te puedo decir Porque no voy a levantar Un dedo Porque siempre es mi lema Decir nunca levantes Un dedo contra nadie Aún lo veas Porque no sabes Si en ese momento Está haciendo Lo que vos crees ver No sé Cómo decirte No sé Martín dice aquí En esta parte del reportaje Que Gisha Murano No tuvo seguidores Te ponen un papel De gurú Te ponen un papel Realmente muy fuerte Muy impresionante Tengo todos mis amigos Y mis amigas Que me aprecian Porque te lo puedo asegurar Me aprecian Y sinceramente Me han llamado Miles de veces Y me han dicho Estamos con vos Y lo que ha hecho Ese muchacho Es espantoso Ahora yo le dije Bueno pero es mi hijo Cuando una mujer Una vez allí Una señora Que no es una interna Digamos Una persona Del personal De ahí de la cárcel Me dijo Qué horror Me dice Ya lo va a pagar Y yo no Que no le pase nada Porque al menos Yo soy la madre Me ha costado tanto Tener un hijo Porque durante años Yo no quedaba Y después lo tuve Martín dijo Que vos decías Que tu marido No era fértil Pero cómo voy a decir Que vos no querías Tener un hijo Ay por Dios Qué horror Dios santo En fin ¿Era fértil Murano? Por favor Es el hijo De Antonio Murano Tiene el mismo cuerpo De Antonio Murano Pero se sacó la cara mía Que yo lo siento Porque no soy nada Graciada En ese sentido Sí Es parecidísimo a mí Pero de todas maneras El cuerpo Es el cuerpo Del padre Vos que lo conociste Es Antonio Vos viste ¿Y cómo fue entonces Que vos no podías Quedar embarazada ¿Hiciste tratamiento? No, ningún tratamiento Fíjate que cuando recién Lo tuve Yo me casé Sufrí muchísimo Porque no quedaba embarazada Entonces me fui a tres ginecólogos Entre ellos Te puedo nombrar El doctor Chevalier Que era No sé si habrá fallecido Porque capaz Me ponen otro muerto Así que a veces No sé si nombrar a la gente Y entonces Me dijo Pero Yo le decía Pero doctor ¿Cómo puede ser? Me dijo María de las Mercedes Digo Pero alguna pildorita Algo Le decía yo Yo era joven Y me dice No Dice ¿Qué pildorita Te voy a dar Si estás en perfectas condiciones? Nunca llevé Ningún tratamiento Y cuando nació Martín Nació en 15 minutos Para darme Digamos Al momento final Sí ¿Qué pasó? En esos 13 años Que no quedaste embarazada Y sí quedaste en ese momento Ah, para mí fue el día Más feliz de mi vida Pero Me parecía Un milagro ¿Qué explicación médica Hubo antes? Dice Para que vos No Me decían Que no tenía nada Sin ningún médico Yo vi muchos ginecólogos Y sin embargo Nunca me dijeron Entonces después Mi marido era un poco celoso Yo soy nadadora Me dijo un día Bueno, podés hacerte socia de un club Y empecé a nadar Y ahí es como si hubiera Echado ¿Cómo te puedo decir? Un cable a tierra Entonces yo no pensaba tanto Pues nacieron mis sobrinos A los cuales no los quiero Sino los adoro ¿Vos no trabajabas? ¿Te dedicabas a tu casa? No, no trabajé Yo lo conocí a mi marido Trabajaba en el ministerio de ejército Con el general Lonardi Ajá Era la secretaria del abogado ¿Del general Lonardi? No, no Del abogado Del abogado El doctor Carrizo Y justamente Que en esa época Era un mayor O teniente coronel No recuerdo bien el grado Estaba al lado de Lonardi Yo Era la secretaria Ahí en el ministerio de ejército O sea que siempre estuviste Muy cerca de las fuerzas armadas A un intelectualmente Siempre, siempre estuve cerca De las fuerzas armadas Y después cuando lo conocí A mi marido Me dijo No me gusta la mujer que trabaja Le digo Bueno, no hay ningún problema Dejo de trabajar Y decidí de trabajar ¿Te dedicaste a tu casa? Sí, a mi casa Me he dedicado ¿Te gustaba hacer las cosas de la casa? Sí, me gustaba Así, no sé Para cocinar tan bien Como uno dice Hago comidas más las saladas Digamos Las dulces me cuestan O sea, estás queriéndome decir Que las masas No son tu especialidad Por favor Las he comprado No es mi especialidad Sin vueltas Ya volvemos Gilla Murano en libertad Es el tema que estamos tratando hoy Y tenemos material Tenemos más material Del hijo de Gilla Que a mí Me interesa pasar ¿Por qué? Porque en realidad Acá hay un contrapunto Y este es el tema fundamental ¿No? Gilla está aquí Diciendo que es inocente No he matado Eso lo puedo decir Hasta el día de mi muerte ¿Lo has matado a quién? No he matado No he cometido crímenes De los cuales se me acusa Porque al principio No sé si vos has leído los diarios Se me acusaban de 11 crímenes Incluso de primos de mi marido Que todavía viven Los echó de la casa Dice Pero qué es esto Dice Dejen en paz a esa mujer Dice Basta ya ¿Y cómo te encuentra culpable Entonces la justicia? No sé No sé Quizá no ha mirado bien He sido condenada Arbitrariamente Sí Yo te quiero contar una cosa Gilla Yo recuerdo una vez Cuando Hice una nota En la cárcel de máxima seguridad De Olmos Entonces Uno de los presos Estaba detenido por 11 años Por torturar Y yo le pregunto 11 años ¿Cómo habrá torturado? Y me dice No, la señora se quejó Porque le puse las esposas fuerte 17 años 8 años de libertad condicional Toda una vida ¿Siendo inocente? Toda una vida ¿Siendo inocente? Siendo inocente de crímenes ¿Y siendo culpable de qué? No, culpable Nosotros jugábamos con la plata Prácticamente porque hacíamos Bastante No sé cómo le llaman Cuando uno apresta Y te empeoriza alto interés Pero de eso la justicia No te encontró culpable Ah, ¿no? Bueno, entonces Puedo asegurar que la justicia humana Conmigo se ha equivocado Lo digo lleno A mí el juez Mercado Que me sacó libertad Justamente No vio lo que vieron Los otros jueces De lo cual Nunca voy a entender A la justicia humana Porque, ¿cómo? Si un juez te da la libertad Después te condenan Es preferible que te dejen Adentro 100 años Y que todos los jueces Pasen por vos Entonces así Dicen, bueno Es o no es Pero no te dejen en libertad Y después te traigas Me parece lo más arbitrario Mi propio hijo dice que sos una asesina Y bueno, mi propio hijo dijo muchas cosas Hasta incluso injuriar a mi padre Que ahora me doy cuenta Yo no lo he leído en el libro Esa parte Sí, que había abusado de vos Por favor Por favor Pero qué horror Dios mío Sí, ya, ¿cómo puede ser que la gente crea que sos inocente Que vos lo digas Y si en realidad La justicia te ha encontrado culpable Te han dado 17 años de cárcel Estás en libertad condicional Y tu hijo dice que sos culpable de haber asesinado A dos amigas y a una prima Claro Bueno Entonces, ¿sabés quién? Tendremos que preguntarle Porque vos me seguís insistiendo con esto Vamos a estar toda la vida Yo te dije, no he matado Preguntemos a Dios A ver qué ha pasado Porque no sé lo que ha pasado Pero Dios se expide a través de los hombres Bueno, si se expide No, no creo que se expide a través de los hombres Porque si no, no habría tanta maldad Te lo puedo asegurar Claro No habría tanta maldad Tanta desesperación Tantas arbitrariedades Y yo te puedo asegurar Que fui condenada arbitrariamente Mirá lo que dice Mirza de Chacabuco La mujer, Isa, es una mentirosa Y yo le creo al hijo Ah, bueno Ella no me conoce Y yo qué puedo decir de Mirza Que será una falsa Sin conocerla Yo puedo emitir una opinión Sin conocer a la gente José Luis de Santa Fe dice Me parece de mal gusto Ver en cámara a una persona que ha delinquido Qué bueno Mabel dice No estoy de acuerdo en que hayan invitado Y no le creo nada Y así siguen los llamados telefónicos Y bueno Entonces, ¿ustedes para qué me han invitado? Si me han puesto en un... ¿Y vos para qué viniste, Gilla? Y vine para decir cómo soy Y lo que he hecho Y lo que no he hecho ¿Y por qué querés que los demás sepan cómo sos? Si ya en realidad la justicia te encontró culpable Y se supone que ya pagaste ¿Y qué puedo haber pagado si no lo hice? Si no lo hice No tengo que haber pagado Bueno, esa es tu palabra Contra la palabra de toda la justicia Lógicamente Y contra la palabra de muchos de los integrantes de esta sociedad Aún la de tu hijo Claro Ya te he dicho que a mí me crucificó mi hijo A ver, veamos qué dice el hijo Mirá, la... Ah, ¿qué quería? No lo sé Pero a la luz de la historia ¿Vos pensás que quería a alguien? ¿Alguno de sus amantes? ¿A quien vos conociste también? Mirá, no te sé Yo creo que si vos Estás que... En pareja Estás casado Y tenés un amante Tal vez lo quieras O seguramente lo quieras O lo tengas por algún otro motivo De índole exclusivamente físico Pero cuando tenés varios No sé si la palabra amor Tiene mucho que ver ahí, ¿no? ¿Qué le respondés a tu hijo? Porque tu hijo habla de varios amantes Y existe... Yo ya no le respondo nada Ya no le puedo responder Porque sinceramente Hoy me doy cuenta que lo he perdido definitivamente Estas historias no se tejen sobre la nada Cuando un hijo escribe de uno esto Es porque algo pasó antes No sé A lo mejor ha tenido algún complejo Y nunca me lo ha expresado ¿Qué complejo estuvo? Porque yo no le conozco ninguno Él, por ejemplo, me ha venido a visitar Al contrario Me dijo Yo voy a ser tu curador Sabiendo que esa bella la tenía mi hermana Eso lo enfureció bárbaramente también Y yo le digo Bueno, pero todos me decían Te conviene que sea tu hermana Porque este es un muchacho Un poquito, como te puedo decir Joven Y hoy está aquí Y mañana está allá ¿Fue siempre un cabeza fresca? Mira, yo no sé si llamarlo un cabeza fresca Al contrario Me pareció un muchacho luchador Pero llegar a estas circunstancias Digamos Llegar a haber acusado tanto a un ser No le veo Lo desconozco En realidad Para mí en este momento Yo lo estoy desconociendo Uno no puede decir Después de... ¿Cuántos años tiene tu hijo, Gis? Va a cumplir 30 Ahora el 31 de enero Uno no puede decir Después de 30 años Y de tener un hijo Que... Que este hijo va a actuar así Uno tiene que haber vivido Vos tenés que haber tenido una historia con él Para que él tenga este odio Que expresa por vos O directamente Él te considera culpable Y no quiere tener ninguna relación No sé Porque siempre me ha visitado Al contrario Siempre ha estado conmigo Él dice que no lo acariciabas Que solamente lo acariciabas En público Y cuando había gente Que nunca fuiste cariñoso con él Que lo paseaste con sus amantes Permanentemente Que lo único que querías Era sacarle plata a la gente Por favor Que estuviste muy nerviosa El día de la muerte de Nilda Muy nerviosa Yo no Es mi manera de ser Yo no estoy nerviosa A lo mejor Como te puedo decir Soy un poquito Demasiado extrovertida ¿No? A mí me acuerdo Que mi abogado El primer abogado que tuve Eso hace pinto Porque después estuvo él Cuando falleció Me dijo Mire María de las Mercedes Usted no tendría que haber sido Tan natural Dice Hay cosas que no tendría Que haberlas dicho Me dijo Suaje Pinto Dice Porque A veces no son bien miradas Y yo le dije Pero doctor Si yo tengo que mentir Se me va a notar Porque a mí Si me preguntás Desde el momento de mi detención Hasta hoy Yo te voy a decir Todo lo que pasó En cambio Si te tengo que mentir No sé Si hoy te digo una cosa Y mañana otra Mirá lo que dice Martín Martín dice Siempre tenés que ser Que vos le decías Martín Siempre tenés que ser Agradable con ellos Con tus amantes Los dos Solo los dos Y los tres El tercero te colgó El empresario millonario Así Reitero Martín Siempre tenés que ser Agradable con ellos Con tus amantes Solo con ser simpático No sabés todo Lo que les podés sacar Tenés que ser vivo No Lo desmiento Públicamente Lo desmiento Jamás le dije eso Martín conoció A tus amigos A estos tres amigos No Conoció a uno Porque era muy amigo De casa Digamos Cuando yo Tendría 12 años Que era mi profesor De matemáticas Y de francés Que te lo nombré recién Y con él Fueron a tomar el té Salieron Pero en casa Pues no Porque si se iba a Mar del Plata Le iba a Mar del Plata Con su mujer y su hijo Y justamente Así también nos veíamos Yo me visitaba Con mis amigos Tanto en Mar del Plata Como aquí No tenía ningún problema En ese sentido Son amigos Amigos de mi casa De que cuando yo era chica Digamos Amigos de Soy por ejemplo Muy amiga Porque lo conocimos A Félix Luna A Luna Este muchacho Si vos me dabas un montón de nombres Me decías De quiénes eras amiga Por eso De todos A él lo conocí como Correntina Pero también me dijiste Que nadie movió un dedo Para ayudarte Nadie Nadie Te lo puedo asegurar Que nadie ¿Y por qué? Nadie movió un dedo Porque si no Yo hubiera salido hace mucho tiempo Pero si te hubieran considerado Inocente Lo hubieran hecho No sé A lo mejor Me mentían Porque decían Sí, nos ocupamos Sí, nos ocupamos Y ahora me doy cuenta De que no se habían ocupado Si ya Murano La sociedad La habrá juzgado La justicia Sí La encontró culpable Está en libertad condicional Hoy estamos conociendo Lo que ella dice De sí misma Sin vueltas Silla Murano En libertad condicional Y recordamos Las muertes De las que es acusada La primera De las imputadas Fue el 11 del 2 del 79 Un día después De que Nilda Gamba Retornara de Punta del Este De vacaciones La nombrada Que tenía 60 años Ocupaba el departamento Número 20 De la finca de México 1177 La familia Murano Ocupaba el número 21 Y Gilla había pedido Recientemente A su compañero Quien le había dejado Una importante Suma de dinero Parte del cual Nilda Gamba Había prestado A su vecina Con la que compartió Una cena Muriendo al día siguiente Al parecer A raíz De un paro cardíaco No traumático El segundo crimen De que es acusada Gilla Murano Es 12 días después El 24 de marzo De 1979 Cuando Carmen Su lema Giorgio De Venturini Se desplomó En las escaleras De su casa Dipolio Tirigoyen 2580 Por estas tres muertes Sos acusada Y juzgada Y luego también Por tres estafas Vos te considerás Inocente De estas tres muertes Y responsable De las estafas No, nosotros prestábamos Plata Como te dije A alto interés Tenemos distintas versiones Gilla Elsa Gilla está diciendo Durante la pausa Que esto es sentirse Como en un tribunal Juzgada Y que nadie le cree Y esto es lo que Estamos testeando Entre el público Elsa Tu vecina de Montes de Oca 280 Dice Es amiga de muchos años Dice que Martín Es un sinvergüenza Que la familia Murano Es ejemplar Y que Martín Fue siempre Un vividor Martín actualmente Es remisero Y vive en Villa del Parque Esto dice Elsa Tu vecina de Montes de Oca 280 Es amiga tuya ¿Qué apellido tiene? Porque Elsa Conozco muchas Llamó Si es Elsa Carrizosa Sí, puede ser Y el doctor José Abad Y define Como que sufre Una psicopatía moral Falta de sentido ético Y moral Con bloqueo afectivo Y esto te lo leo Porque En ningún momento Lloraste Cuando viste las cosas Que dice tu hijo De vos En ningún momento Se te cayó una lágrima Cuando yo te hice mención De los amantes De los que habla tu hijo De la falta de cariño Y de amor Cuando viste en los filmicos Que yo no sé Que madre los puede tolerar Realmente Entonces La definición de Abad Pareciera tener un asidero Allí ya Si no hay emoción En tu relato A mí se me han secado Las lágrimas Se me han secado Demasiado He sufrido Pero horrores Así que no sé Si tengo que venir A llorar acá O ponerme una cebolla Como hacen algunos Para hacer ver De que están En este momento No me siento nada bien Estoy sufriendo Horrores Como te digo Me parece un tribunal Como si me acusaran Todos Y se levantaran las manos Y dijeran Es culpable ¿Dónde lloraste y cuándo? He llorado siempre Permanentemente llorado ¿Lloraste cuando te encontraron culpable? Oh, por Dios Ese día me parecía Que el techo se me caía Te intentaste escapar Dijo tu hijo ¿Escapar de quién? Escapar de esa sentencia Jamás de lo jamás Por favor Nunca me he escapado Si me he presentado Pagando en dólares Vine a presentarme Y yo creo que sinceramente Nadie va a pagar Al contrario Pagan para escaparse Y yo me podía haber quedado En tres países Que se me ofrecían Así que Imagínate ¿Qué países se te ofrecían? Se me ofrecía Suiza España Y este México ¿A quién quisiste más Y ya en tu vida? ¿A quién quise más? Primero puedo decirte Mi madre Mi padre Quiero a mis hermanos En este momento Es mi hermana La que Cumple el papel de madre Porque es la única Que me ha ayudado Que me ha dado fuerza Digamos Y ha estado siempre Conmigo al lado Sufriendo horrores Porque también La han acusado De perseguirla De 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 señalarla Con el dedo A tu hijo No lo mencionaste ¿Eh? A tu hijo No lo mencionaste Y a tu marido tampoco En este momento No lo quiero mencionar A mi hijo Mi hijo es aparte Mi hijo es el ser Que más una madre Puede sentirlo A ver lo que decía Tu hijo Si tenemos un minutito De tiempo Cuando yo le preguntaba A quién quería a Gilla Pero si yo no te quiso Desde que naciste No te quiso por otras cosas Tal vez no me pudo manejar Así que no Tal vez Digo Estamos en un terreno De su policía O no te quiso Desde que naciste Eh, mirá Yo empecé a percibirlo Cuando tuve Puso de razón Si es que lo tengo Este, así que Capaz que ella cree Que te quiere ¿Te dijo que te quería? Nunca se lo pregunté Ni nunca me lo dijo ¿Nunca te dijo? No Y Martín dice también Su película preferida De Gilla, dice Martín Su película preferida Era Socio del silencio Y decía Que el crimen perfecto Existía Socio del silencio Nunca lo he visto ¿Existe el crimen perfecto? Por mi vida, mirá Y por la vida de mi hijo Te puedo asegurar Que nunca vi el socio del silencio Mirá, sentí nombrar ¿Y el crimen perfecto existe? Para mí no existe El crimen perfecto Porque siempre se llega A descubrir Por eso yo creo Que en algún momento Pero pensé que había Una mano negra Sí, es claro que te lo digo ¿Quién es? No, no puedo decir los nombres Pero en el libro Posiblemente los ponga ¿Tenías muchas conexiones Por el poder Para que hubiera manos negras? Mirá Uno, como te digo, sí Era la época del proceso Una persona de alto poder En este momento Y otro es un empresario Muy grande también Así que No los voy a acusar Pero sinceramente Por ahí llega el momento también ¿Ellos mataron a las mujeres? No, no se trata de eso Pero cuando uno quiere Dar vuelta a las cosas Involucrar a una persona La pueden involucrar Gilla Aponte De Murano Estuvo hoy con nosotros Muchísimas gracias Sé que fue un reportaje duro La tenemos que conocer Gilla Murano Está en libertad Está en libertad condicional Usted quizás la recuerde Como la envenenadora De Montserrat Yo le leí Las tres muertes Por las que la justicia La encuentra culpable Ella se declara Inocente Este fue el tema de hoy Para mañana Tenemos otro tema My dad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.